hola a todos qué tal estamos en un nuevo dos contra uno vamos un pelín tarde porque se nos ha hecho un poco tarde grabando este resumen de la jornada número 31 pero estamos aquí chema de lucas y yo para analizar pues todo lo que está dando de sí la jornada y bueno pues hay mucho que analizar la verdad porque el extenso se sigue apretando los puestos de playoff el último puesto de playoff cada vez está también más comprimido y bueno hay que analizar eso y mucho más qué tal chema cómo estás pues preparado para esta versión casi diríamos flash de dos contra uno del resumen de la jornada porque vamos a ir muy rápido porque nos come el tiempo quedan pues apenas tres jornadas en y con incluso partidos ya disputados de la jornada 32 de este fin de semana y quedan pues como que dice dos semanas de competición para poner punto y final a la fase regular de la ligandesa eso es ha habido bueno pues muchos partidos muy buenos vamos a analizarlos ahora mismo y la clasificación sobre todo como decíamos tanto por la parte de abajo como en la última posición prácticamente del playoff pues cada vez está más comprimido así que vamos a analizarlo ahora mismo no me enrollo más vamos con el primer partido de la jornada el Lenovo Tenerife 94 máxima en resa 83 duele estelar el vivido en Tenerife entre dos equipos top de la liga andesa que se llevó Lenovo gracias a su cierto exterior con un Sassu Salim 18 puntos que vio el oro como una auténtica piscina para sellar su participación en los playoff gran partido de Chima Moneke no Chema Moneke 25 puntos 43 de valoración junto con Thomas son 16 puntos los mejores de Manresa por parte de Lenovo Tenerife Sassu Salim con 18 y Dornecam con 17 Chema buen partido dos dos equipos que son dos cocos no de la competición que lucharon hasta el final es verdad que Manresa pues bueno está teniendo problemas con el base pero bueno Moneke gran partido bueno sí un partido interesante sobre todo que medía dos equipos que se pueden volver a ver las caras y que habían jugado entre semana ese partido adelantado la jornada 32 porque juegan en Bilbao la final four de la Basketball Champions League quien sabe ojalá para los intereses de los dos equipos españoles se crucen en esa en esa final pero bueno un partido en el que el Lenovo Tenerife llevó la iniciativa durante muchos minutos del del choque si yo no recuerdo mal no pues fue llegó a mandar por un 54 40 en el partido pero luego llegaron a ponerse a cinco puntos los los visitantes que como decías pues bueno pues han tenido esos problemas en la dirección de juego no de hecho el titular en el partido si yo la memoria no me falla creo que fue Tony Naspler no que es un chaval joven pues bueno por esos problemas de Silvain Francisco y de y de Dani Pérez y bueno pues el de nuevo Tenerife pues tiro de ese acierto de Sarusalén del gran partido de Dornecam del buen partido de Kyle Willer con 19 puntos frente pues al partidazo de Moneke bien secundado por un Baltonen que todavía es un jugador joven pero que está creciendo esta temporada de Joe Thomason que es un reloj en lo que aportación se refiere pero bueno no le dio para ganar a a un nuevo Tenerife que bueno que está teniendo un 2022 sobre todo después de su participación en la Copa del Rey fantástico. ¿Crees que estaba guardando a lo mejor algo de pilas de cara a la a los al posible enfrentamiento de la Basketball Champions League? Bueno probablemente guardando cartas ¿no? los los entrenadores ¿no? pero es que es normal al final muchas cargas de partidos la temporada se hace larga y bueno hay que guardar algunas en la manga para ese posible enfrentamiento si eliminan pues a sus respectivos rivales en semifinales. Bueno pues nos vamos al siguiente partido de la jornada el 81 Valencia Basket 76 Moravanca Andorra victoria de Valencia que le aupa a la tercera posición con 21 victorias contra un peleón Moravanca Andorra que se está jugando la vida y que luchó hasta el último segundo gran partido de Dublevich 19 puntos Mike Tobey con 11 también un gran partido por parte de Moravanca Andorra Miller McIntyre 15 puntos y este nombre que me va a costar pronunciarlo Chema pero aquí estás para ayudarte. Déjalo en Tunde no digas Tunde. 14 puntos gran partido de Moravanca no es verdad que Valencia bueno jugaba en casa no es el partido que Moravanca Andorra tiene que ganar para permanecer aunque era un partido importante y lo Valencia pues gran nivel y es verdad que ganarle hoy en día en casa a Valencia y más sin lesionados pues es complicado. Bueno es muy difícil es muy difícil si no estuvieron Josep Puerto ni Martin Hermanson por parte del Valencia Basket partido que tuvieron bastante controlado pero que no se rindió en ningún momento no el Moravanca Andorra no recuerdo mal 22 22 36 30 pegaron un poco de estirón en el tercer cuarto hasta el 53 44 y el Moravanca Andorra volvió a remar como dice Oscar Quintana me parecen Benuri sus amigos remando en los partidos y llegó pues creo que con un parcial de pues no sé si fueron 2 12 ponerse 55 56 en el último cuarto y tener opciones opciones de triunfo pasa que hubo ahí una falta polémica que señaló Carlos Cortés de Clevenjana pues bueno que que cortó un poco las aspiraciones yo creo del del equipo visitante hecho creo que Frances Solana el director deportivo de Moravanca Andorra puso puso un tuit al 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 respecto bueno Valencia Basket también es un partido pues un poco difícil de afrontar porque tiene eliminatoria de semifinales de la Euro Cup y a veces pues no es fácil centrarse en esos partidos y bueno y Moravanca Andorra que venía después de dar la campanada en Gran Canaria pues bueno les era un partido complicado y bueno al final ahora quien le quita el caramelo no a los jugadores como decía Oscar Quintana de poder competir por una final europea pero claro el calendario también es acuciante en la ligandesa tendrán que enfrentarse al Bursa Sport en esa semifinal contra el equipo turco pero luego claro se la juegan toda o gran parte de sus aspiraciones frente a Urbaz Fuenlabrada el fin de semana. Te quería preguntar tú que tienes un ordenador en la cabeza habría o ¿conoces alguna situación de la que se puede encontrar Moravanca Andorra el año que viene en el caso de que gane su competición europea pero baje? Bueno yo creo que tenemos algún precedente como el de Olimpiakos que ha jugado en segunda división en Grecia y está compitiendo en Euroliga pero bueno creo que bueno no hay que anticipar acontecimientos hay que ver qué pasa en estas últimas jornadas las que habrá que tirar de retransmisiones de Movistar Plus de calendario de calculadora y de ver esas posibilidades ¿no? porque en el encuentro que vamos a comentar ahora a continuación pues con ese gran momento de forma del cosurre al Betis que creo que son cinco victorias en los últimos seis partidos que ha dado un paso de gigante hacia la salvación ha metido en un buen embrollo ganando en la pista de Urbaz Fuenlabrada. Bueno también es lo que vamos a analizar ahora a Moravanca Andorra le queda para hacernos una idea le queda la siguiente jornada enfrentarse contra Urbaz Fuenlabrada le queda Zaragoza es decir dos equipos que van a luchar por no descender junto con ellos y por último la última jornada se enfrentará a Lenovo Tenerife o sea que enfrentamientos ninguno fácil desde luego en Liga Endesa pero también Moravanca Andorra tiene que mirar a esos tres enfrentamientos si no quiere tener problemas o si no o si no quiere continuar en los puestos de descenso desde luego partidos muy complicados los que le esperan al equipo andorrano. Estaba mirando por aquí Rodri que tiene el haberas ganado con Mombuso Bradoiro 1-1 perdido con Burgos 1-1 y Betis 0-2 y le falta por decidir el haberas contra Zaragoza y Fuenlabrada con los que tiene que enfrentarse como tú has dicho. Pues nada le damos toda la suerte al equipo andorrano desde aquí de 2 contra 1 nos vamos al siguiente partido Unicaja 72 Vasconia 73 ajustadísima victoria de Vizzi Vasconia por un punto en el Martín Carpena en un partido en el que Unicaja remontó y casi se lleva la victoria final Gran Fontequio 30 puntos 40 de valoración y Inok con 11 Jaime Fernández 11 puntos y Cameron Oliver 11 puntos también los mejores por parte de Unicaja la verdad es que lo llevamos diciendo semanas Unicaja está en esa circunstancia complicada en la que está lejos o entre comillas lejos de los puestos de descenso pero también está lejos de la última posición de playoff entonces bueno está ahí nadando en tierra de nadie en cambio Vizzi Vasconia sí que se jugaba o se jugaba bastante porque todavía tiene que entrar en puestos de playoff bueno victoria importante para Vizzi Vasconia bueno Vizzi Vasconia yo creo que prácticamente tiene hecho estar en ese playoff tendría que ser un mecatombi sobre todo se les ve mucho más sueltos creo que liberarse el euro legal les ha venido bien empezaron con un 0-10 acabaron 20-25 en el arranque del segundo cuarto pero luego a partir de ahí pues reacción del Unicaja que llegó a irse si yo no recuerdo mal con 40-35 al descanso ganando a partir de ahí de nuevo parcial visitante que fue un 5-15 pero bueno poco a poco de nuevo pues los locales empataron el partido a 65 a 4 minutos con un triple de Butel y dos canastas visitantes creo que ganaban 73-70 a falta de un minuto pero bueno Brizuela pues bueno creo que fallaron dos triples seguidos Brizuela y un robo de balón pues parecía que con esa bandeja iba a dar el triunfo a los locales pero el triunfo voló al Fernando Buesarena y como decimos creo que el equipo de Neven Espagia pues después de la eliminación en la Euroliga no la eliminación sino la ganó consecución de participar en el top 8 está mejor y bueno y a Unicaja pues que se le escapan partidos muy justos sobre todo en el Martín Capena lo hemos visto ya esta temporada en unas cuantas ocasiones que ha tenido pues balón para ganar prácticamente y ya no solo en la Liga Andesa estoy recordando por ejemplo ese segundo partido de la Basketball Champions League del cruce frente a Maxi Manresa que lo ha acabado perdiendo pero claro me venían a la mente pues otros partidos creo que fue contra Luka Murcia en 87-88 contra el Real Madrid un 91-92 partidos muy ajustados que se va dejando en el camino y claro al final si tienes la suerte te sonríe o tienes cara en esas situaciones pues fíjate lo que haría el equipo Diego Navarro con tres triunfos más como le habrían aupado en lo que está en la tabla clasificatoria porque vamos estaría en el meollo pleno de luchar por el playoff Eso es antes de analizar ese triple empate que tienen Gran Canaria Surne Bilbao Basket y Ucan Murcia por esa última plaza te iba a decir Vasconi ahora mismo va con 18 victorias a una de Baxi Manresa en el puesto séptimo ahora mismo se enfrentaría al Real Madrid en un hipotético cruce de playoff claro Vasconi va a mirar para intentar conseguir todas las victorias posibles porque menudo embolado puede ser ese primer enfrentamiento Vasconi a Real Madrid ¿no? embolado para los dos equipos Rodri por eso te digo ninguno de los dos equipos querría verse en ese primer cruce en ese cruce de cuartos de final en ese primer enfrentamiento del playoff o sea que veremos pero todavía pues a la mayoría de los equipos salvo ¿no? a cuatro les faltan tres partidos por disputar o sea que todavía queda mucha tela por cortar nos vamos al siguiente Urbas Fuenlabrada 77 Cosurreal Betis 82 duelazo por la salvación en el Fernando Martín que se llevó un Cosurreal Betis al que se le va a hacer corta a la liga regular y que va como un tiro hacia arriba cuatro victorias de los últimos cinco partidos frente a un Urbas Fuenlabrada que se complica la permanencia con tres derrotas consecutivos le quedan para analizarlo Moravan esos son los tres partidos que le quedan a Urbas Fuenlabrada tres cocos los mejores del partido por parte de Cosurreal Betis Evans 29 puntos y Paseknis 10 por parte de Urbas Fuenlabrada Emegano 18 y Mendel 11 enfrentamiento importante para los dos equipos Urbas Fuenlabrada se acaba de meter en un embrollo bastante importante y Cosurreal Betis va como un tiro hacia arriba sí grandísima dinámica en la que está el equipo de Luis Casimiro que ha ganado los dos partidos esta semana el adelantado en Manresa y este en Fuenlabrada exhibición tremenda de Sanon Evans y lo que hace la confianza Rodri vimos unos canastones algunos triples inverosímiles del propio Sanon Evans de Iris Bertans y bueno yo creo que fue un partidazo de poder a poder que acabó ganándolo el Cosurreal Betis y complicando mucho la vida Fuenlabrada Cosurreal Betis estaba mirando aquí porque tengo la chuleta en el móvil ya no tiene duelos directos tiene Drancanaria y Bilbao los dos últimos partidos pero tiene el haber ganado con 2-0 a Andorra con 1-1 a Burgos perdido con Obradoiro 1-1 y si yo no recuerdo mal también ganado por 2-0 frente a Ubradoiro en la Brada o sea que hay que sacar la calculadora que tremendo lo que lo que les espera a los a los jugadores béticos que han pasado pues de prácticamente estar desahuciados hace mes y medio a tocar la salvación con la con la yema de los dedos no has mencionado un jugador que fue totalmente clave como Luis Bae 10 puntos 10 rebotes su saber estar además todos los puntos creo que llegaron en el último cuarto bueno un partido pues de intercambio de golpes que llegó a ganar por 9 puntos 44-35 el Ubradoiro fue la Brada en el en el tercer cuarto pero lo para Luis Casimiro rearmó todo y bueno y con un fantástico Sanorevas creo que 14 de los 24 puntos del tercer cuarto fueron suyos pues volvió a nivelar y a poner por delante a los a los suyos y en el último cuarto pues tremendo el buen hacer de Ulis Baez que con un 74-79 30 minutos del final pues hizo que el partido pues se parara y se trabara pero que la victoria pues difícilmente peligrará para el equipo visitante eso es derrota de Urbas fue la Brada en casa derrota dura porque le mete en la lucha por los puestos de descenso hablábamos antes de un equipo como como Unicaja que había perdido muchos partidos en los minutos finales otro que ha perdido muchos partidos en los minutos finales es perdón Urbas fue la Brada y está metido en pleno problema pinta mal porque los enfrentamientos de Urbas fue la Brada son contra Moraván pero ya no solo por partidos en los instantes finales sino sobre todo lo preocupante es que a domicilio solo han ganado un partido en Zaragoza esta temporada en todo el curso te ocupas bastante de las opciones jugando en la pista del Moraván Cantorra como visitante vamos a ver vamos a ver porque ya decimos que en la liga andesa sobre todo en estas últimas jornadas es impredecible vamos a ver cómo le pesa o no jugar esas semifinales de Eurocup al Moraván Cantorra en tres semanas y cómo llega el Urbas fue la Brada después de esta derrota vamos a recordar los partidos que tiene Urbas fue la Brada para salvarse dos rivales directos por el descenso contra Moraván que hereda San Pablo Burgos y otro que juega sin presión pero que va mirando a los puestos de playoff que es Río Breogán o sea que otros tres partidos complicados pero sobre todo como decía Chema el de Moraván vital para la permanencia de Urbas fue la Brada nos vamos al siguiente partido Barcelona 84 hereda San Pablo Burgos 69 victoria trabajada del Barça que llegó a irse al descanso perdiendo pero que gracias a un gran tercer cuarto y al acierto de Abrines pudo llevarse la victoria en casa por su parte Burgos peleó hasta el final contra el peor rival posible y se complica la lucha por la permanencia por parte de hereda San Pablo Burgos los mejores Mar García con 18 puntos Rabaseda con 8 por parte del Barça como hemos dicho Abrines con 15 Davis y Jokubeitis con 10 puntos un buen partido hereda San Pablo Burgos estuvo luchando toda la primera parte pero Alex Abrines abrió la tapa y no la cerró la verdad es que gran papel el de Alex que le dio prácticamente la victoria a su equipo ¿no Chema? Sí, sobre todo porque dos de los líderes del Barça estaban descansando por ese quinto partido que van a tener que jugar de Euroliga Dante Exum y Nikola Mirotic 55 puntos en la segunda parte anotaron los locales para sentenciar el choque y bueno habrán estado de forma de Alex Abrines que fueron 12 puntos en el tercer cuarto el que acabó de decantar la balanza debutó Cadillalein en las filas de la hereda de San Pablo Burgos una hereda de San Pablo Burgos que bueno pues que tiene en casa un partido importante frente a Unicaja porque tiene que ganar lo que le queda en casa luego ir a la fuente de San Luis y luego recibe a López Fuenlabrada en la última jornada o sea que complicado complicado como lo tiene el equipo de Paco Olmos vamos a ver como llega también el hurón Fuenlabrada ese último choque pero tiene que sumar antes si no no le van a dar las cuentas te llamaban porque a lo mejor es la llamada de algún equipo de los del descenso para que le recomiendes algún jugador de cara a estas tres últimas jornadas vaya enfrentamientos que tiene hereda San Pablo Burgos como comentabas Unicaja Valencia y Fuenlabrada duelo directo yo estuve viendo el partido quizá la primera parte al Barça le costó le costó coger ritmo quizá como muy bien decías después de esa de esa derrota fuera de casa contra el Bayern en Euroliga vaya palo que les metió Saras Sarunas y Asiquevicius Chema el Barça es verdad que está perdiendo un poco de fuelle no sé si está guardando las lesiones o el conjunto de todos los partidos pero se les ve poco frescos bueno vamos a ver vamos a ver cómo llegan a ese quinto partido yo creo que que bueno también son dinámicas y bueno también los equipos a veces pues no puedes controlar cuando tienes los altos y los bajos también creo que Bayern Múnich es un equipo muy adaptativo al rival y que tiene un gran entrenador que es capaz de bueno pues de cambiar su libro de estilo dependiendo del partido de la serie pero bueno yo estoy confiado en que van a estar seguro con el apoyo del Palau en esa Final Four de la Euroliga no tengo muchas dudas no creo que en este quinto partido serán superiores bueno pues nos vamos al Gran Canaria 84 Río Breogán 86 Río Breogán no deja de sorprender y han demostrado con esta victoria a domicilio que no son solo Musa y Traibel Haines y apuran sus opciones de poder entrar en playoff por su parte dura derrota de Gran Canaria en casa que se cae de los puestos de playoff Slaughter con 19 y Kenny Cherry 16 por parte de Gran Canaria por parte gallega Kalinowski 19 puntos Iván Cruz 22 puntos partidazo de Iván Cruz y Eric Quintela que pasó por aquí por el canal pues metió la canasta que a posteriori le dio la victoria a Río Breogán sorpresa tú te esperabas esta victoria de Río Breogán quizás sin sus dos baluartes pero va a casa de Gran Canaria un equipo que va hacia arriba y se juega el playoff hacen un gran partido y se llevan la victoria No, creo que poca gente se la podía esperar también creo que el mazazo de la eliminación por parte del Morabán Candorra en la Gran Canaria Arena pudo pesar de cara a afrontar ese partido que tuvieron bastante controlado yo creo que llegaron a ganar por 10 puntos 41-31 durante el transcurso del mismo pero mal parcial al final creo que fue un 2-12 hizo que se pusiera con 70-72 el equipo gallego y en el intercambio de golpes final pues esa canasta ¿no? después de el triple de Slauter que parecía coquetear con la prórroga pues hizo que Eric Quintela decantara el triunfo para los visitantes creo que estuvo hoy en Cachinas también en el quinteto titular que no había estado también otros días Jordan Sacco el partidazo de Iván Cruz con esos 22 puntos y 31 créditos de valoración estamos viendo cómo ha ido recomponiendo la estructura de equipo Belcomersis por lo que le queda Majalbasis también con 13 puntos saliendo desde el banquillo como ya lo han hecho en los últimos partidos y bueno el que se complica mucho el playoff ahora es Gran Canaria porque tiene la verás perdido con Murcia si yo no recuerdo mal y de cara a esos empates Murcia de los tres próximos partidos creo que tiene dos en casa que bueno habrá que ver qué hacen ellos luego también tiene que visitar la pista del Real Madrid pero el problema de Gran Canaria son los rivales en el calendario que le quedan porque tiene que recibir al Valencia Basket visitar al Cosur Betis que puede estar jugándose sellar matemáticamente su permanencia en la Liga Andesa y luego recibir al Real Madrid nada fácil de cara a las aspiraciones para el playoff de las que ya les ha apeado de esa octava plaza el UCAM Murcia te voy a meter en un marrón Chema ahora mismo empatados con 16 victorias y peleando por la última posición están UCAM Murcia Gran Canaria y Surne Bilbao Basket pero con una victoria menos encontramos a Breogán en el puesto 11 tú si trabajaras en Breogán ¿qué dirías? ¿es preferible no entrar en playoff y empezarte a plantear la temporada que viene sabiendo que muchos jugadores se van a ir o preferirías apurar las opciones y entrar en playoff? Rodri es que eso que me preguntas a nivel de club no creo que se plantee nunca quiero decir la gente no se dice muy bien dentro de tu fuero interno puedes pensar eso pero de cara a los jugadores y de cara a demás seguro que ellos tienen la ambición de jugar el playoff o quedarlo más arriba posible para jugar en Europa la cuestión es que es que bueno con esas dos derrotas de Gran Canaria en la pista el Vichy-Basconia y frente a Breogán se reabre un poco la lucha por ese octavo galazo Ucan Murcia 98 Mombú Sobradoiro 80 Ucan Murcia vuelve a engancharse a los playoff con una buena victoria en casa después de tres derrotas consecutivas y recupera el octavo puesto contra un Mombú Sobradoiro que poco pudo hacer frente al vendaval murciano Davis 15 puntos y McFadden 18 por parte del equipo murciano Ellenson 19 y Robertson 15 por parte de Mombú Sobradoiro Chema estábamos diciendo en jornadas anteriores que quizá la liga se le estaba haciendo un pelín larga a Ucan Murcia bueno recupera con esta victoria sus opciones de entrar en playoff bueno yo creo que lo que se le ha hecho largo es esa gira de tres partidos consecutivos fuera de casa y han vuelto al abrigo de su público a su pabellón y bueno empezaron un poco incluso fríos 0-10 de parcial para el Mombú Sobradoiro pero rápidamente en el segundo cuarto bueno empezaron a entrar los triples habían hecho creo uno de siete desde la línea 75 en el arranque y bueno creo que hicieron un 33-17 en el segundo cuarto con Tazma Faden en pues erupción con 13 puntos consecutivos y el partido pues prácticamente pues se rompió se rompió a ir yo creo que llegaron a ganar por más 17 49-22 en el transcurso del segundo parcial sumaron todos incluso pues sobre todo Taylor que está un poco más gris en la anotación en las últimas jornadas se quedó en 7 puntos Webb también en 7 puntos Lima incluso con problemas de faltas pues no lo notó el equipo pero Davis como decías 15 McFadden 18 Radovic 10 Bellas muy bien con 12 y luego Serapovic que volvía a ser un poco el de antes de la lesión y bueno y por Mombú Sobradoiro pues Robertson el habitual con 15 sobre todo Thomas Scra me está sorprendiendo el paso adelante en su rendimiento en las últimas jornadas se quedó en 14 puntos no es nada fácil el calendario del Mombú Sobradoiro pero con lo que juega es que bueno con esas no victorias de margen claro tiene esas dos victorias de margen y en cuanto pues los dos de abajo pierdan pues matemáticamente aunque no gane será equipo de Liga Endesa si hubiera ganado en Murcia pues ya hubiera consumado la permanencia Te voy a hacer dos preguntas cortas pero complicadas ¿te esperabas más del Mombú Sobradoiro esta temporada? cuando hicimos el análisis de las plantillas la verdad que pintaba muy bien este equipo y es verdad que está luchando por no descender Me esperaba algo más sí me esperaba algo más y creo que que bueno que podían haber dado un paso adelante de hecho ahora estaban en el mejor momento del curso porque por primera vez habían sumado dos triunfos consecutivos en toda la temporada prácticamente no lo conseguían en año y medio vamos a ver cómo cierran la temporada porque reciben al Real Madrid van a la pista de Juventud y reciben a Valencia Vázquez y la segunda pregunta ahora mismo Ucán Murcia estaría octavo por lo tanto se enfrentaría al FC Barcelona recordamos esas semifinales de la Copa del Rey qué bonito enfrentamiento sería sería un bonito enfrentamiento vamos a ver Ucán Murcia que no tiene tampoco un calendario fácil porque como hemos dicho anteriormente tiene que visitar la pista del Real Madrid pero los otros dos partidos son en casa frente a Juventud y casa de Monzaragoza pues nada ahí dejamos ese partido mucha suerte a los dos tanto a Ucán Murcia como a Mombuso Bradoiro y nos vamos al siguiente partido de la jornada que fue la victoria del Real Madrid 99-89 contra Juventud el Real Madrid sigue recuperando sensaciones después del bache de hace dos semanas y logró una victoria en casa contra uno de los cocos de la competición el Juventud de Badalona que no le perdió la cara al partido con esta victoria el Madrid mantiene el segundo puesto los mejores por parte del Real Madrid Janga 20 puntos y Javuzel 17 por parte de Juventud de Badalona Tomic 25 puntos y Pau Roivas 15 Chema partido complicado entre el segundo y el tercero hasta ese momento y un buen partido que disfrutar Tomic la verdad es que metió 25 puntos e hizo un partidazo se ve que el campo madridista le trae suerte o le trae buenos recuerdos ¿no? Sí además un partido que tardó en decidirse para cualquiera de los dos equipos Tomic se va a poner el 76-69 luego no aquel 83-83 empatado tras ese robo de Pau Rivas que acababa Andrés Félix pero bueno yo creo que el Real Madrid fue sólido acabó sabiendo leer bien esa zona que le puso en algunos problemas esa defensa con aquel 10-0 para poner un 93-83 que ya ponía pues bastante tierra por medio creo que fue un gran partido de baloncesto añadir ¿no? a los nombres que has dicho ¿no? también la buena aportación de Vincent Poirier que bueno pues últimamente creo que le estábamos viendo un poco más gris pero en Madrid ahora mismo pues parece que ha recuperado el espíritu y bueno pues triunfo importante para bueno pues para seguir sumando victorias y kilómetros en las piernas de cara al tramo final y clave de la temporada tengo preguntas tengo preguntas para ti Chema hace una semana no estuviste en el resumen porque se te estropeó el coche espero que lo hayas arreglado bueno sé que lo hayas arreglado así que no hay problema pero tengo problemas tengo muchas preguntas sobre el Real Madrid el Real Madrid venía mal y ha sido el primer clasificado a la Final Four con tres victorias contra Maccabi la verdad es que no le dejó ninguna opción al equipo israelí por otra parte William Goss empieza a funcionar en el base ¿cuáles son para ti las claves de esta mejoría del Real Madrid? bueno las claves es que las notas hay que darlas a final de temporada que las temporadas son muy largas que hay muchos partidos que hay muchos altos y bajos que hay dinámicas que hay series de victorias que hay series de derrotas y que bueno que hay malos momentos y buenos momentos bueno creo que en ahí el William Goss ya dijimos desde el principio que era un buen jugador pero creo que le ha costado hacer clic en el Real Madrid ahora parece bueno pues que está en una en una buena línea creo que el equipo bueno pues pues está mucho más sólido y que no se descompone cuando llegan los problemas algo que sí le pasaba en los últimos partidos también que ha recuperado jugadores importantes ¿no? porque bueno si recuerdas por ejemplo en el primer partido de la serie frente al Maccabi fue importantísimo Fabián Cosser si yo no recuerdo mal ayer fue importantísimo Alan Hanga pues al final son soldados por los problemas físicos pues no ha podido contar siempre con ellos pero que son jugadores de espíritu además de tener calidad tienen pues esa importancia en el esquema del equipo yo creo que que el Real Madrid ahora está en una buena dinámica y que bueno y que traspasar ese mal momento pues es que es como las personas todos tenemos altos y bajos ¿no? y momentos mejores y peores y en los equipos pues pasa esto me van a perdonar los seguidores del Juventud pero tengo otra pregunta sobre el Real Madrid porque al final está de actualidad han salido dos nombres el regreso del Chacho Rodríguez y hoy salían en algunos medios el posible fichaje tapado del Real Madrid un jugador con pasado culé ¿qué me cuentas de esos dos nombres? Bueno yo creo que es pronto para hablar de nombres ¿no? sobre todo porque como digo ¿no? es decir creo que hay muchas decisiones a nivel de construcción de la plantilla la próxima temporada a nivel deportivo que se tomarán en función del rendimiento de ciertos jugadores y en función de los objetivos que se logren o no es decir por ejemplo por hablar de un jugador Nigel William Goss tiene un año más de contrato claro habrá que tomar una decisión sobre él ¿no? es decir hace un mes hablábamos de que todo hacía indicar que Urtel iba a seguir un año más ahora la situación ha cambiado ¿no? esto el mercado en el baloncesto y las situaciones pues son muy cambiantes por eso creo que no es fácil ¿pero a ti te cuadra el regreso del chacho? bueno yo creo que Sergio Rodríguez su ciclo en Milán puede estar acabando ¿no? creo que Milán va a cometer una renovación importante de plantilla y creo que Sergio Rodríguez pues bueno pues también después de un ciclo largo ya fuera de España en Moscú y en Milán pues supongo que como a todo el mundo le gustará estar cerca de casa ¿no? bueno se ha hablado ¿no? de jugadores como Kevin Pangos que pueden llegar a Milán ¿no? bueno vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación y luego pues bueno por el otro nombre que me preguntabas creo que es Mario Ezzon ya ¿no? que juega en esta temporada no sé si me encaja mucho en el estilo de perímetro que tiene el Real Madrid pero bueno esto es muy pronto estamos a 2 de mayo ¿no? probablemente el gran pistoletazo de salida respecto a la confección de las plantillas Euroliga es la Final Four y todavía tenemos unas cuantas semanas para ello bueno pues para que luego digan aquí Chema se moja en dos contra uno y no evita ninguna pregunta que le hago aunque le meto en muchos marrones nos vamos al último partido de la jornada el Casademont Zaragoza 80 Surne Bilbao Basket 82 partidazo el que vivimos en Zaragoza entre dos equipos que no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento y que decidió con una canasta de Rafa Luz en los últimos segundos con esta victoria Surne sueña con los puestos de playoff 16 victorias empatado con Gran Canaria y Ucan Murcia y Casademont Zaragoza tiene que seguir luchando para no coquetear con los puestos de descenso por parte del Zaragoza los mejores Kilpatrick 16 y Gilansson 15 por parte del Surne Bilbao Basket Gudelo con 14 y Masiulis con 13 muy buen partido menuda bandeja que metió Rafa Luz para llevarse la victoria y Surne Bilbao Basket que todos pensábamos que se iba a dejar llevar está ahí está muy cerca de poder entrar en playoff ¿qué lo iba a decir a principio de temporada? Sí buen trabajo de Damien Inglis de Gudelo con 15 y 14 puntos de Witte con 10 ejercicio muy coral de Bilbao Basket que volvería a tener a Delgado con 10 puntos y 13 rebotes creo que el más valorado creo que Alex Mumbrú ha conseguido hacer un equipo y formar un equipo en el que todos suman frente a un Casademont Zaragoza que estuvo en partido durante todo el choque yendo a remolque yendo por delante intercambio de liderato entre los dos entre los dos equipos pero bueno al final un parcial de 0-6 con aquel 74-70 parecía que sobre todo en el tramo final Bilbao después de ese tercer cuarto con aquel 17-26 llevó la iniciativa en el choque un 0-6 como decía parecía que empezaba a decantar la historia pero Bachinski y Kilpatrick empataron y bueno al final yo creo que el partido fue pues una moneda al aire que al final salió cara para esta ganadora de Rafa Luz que celebró de la mejor forma esa reciente paternidad con el 80-82 en Tego en Casa de Montzaragoza pues muy mejorado en las últimas jornadas sobre todo donde hemos visto pues que Kilpatrick ya empieza a enchufar en los dos últimos partidos Budelo hubo momentos de la temporada en que estaba fuera del equipo ha dado un paso hacia adelante Delgado como tú dices se ha convertido en un arma fundamental para Surneville Bilbao Basket te iba a preguntar Chema si este rendimiento lo hubieran tenido un pelín antes es verdad que yo dije a principio de temporada y me criticaron mucho en Twitter porque les di prácticamente por uno de los equipos que lo iba a pasar peor fue decirlo y Surneville Basket tiró hacia arriba como un cohete pero vaya cambio de cara de este equipo que es que como tenga un poquito de suerte y gane dos partidos está en playoff Bueno yo creo que no lo tienen tan sencillo sobre todo porque les queda un partido menos ha jugado ese aplazado entre entre semana pero sí creo que es muy meritorio el cambio de cara que han dado y creo que el mérito a Lesmond Bruno y sobre todo al club de respaldarle como lo respaldaron en el pasado curso salvándose la última jornada y darle esa tranquilidad de poder trabajar que a veces es tan importante darle esa confianza que le permite que le permite hacer no sabes permite hacer los cambios necesarios y tocar las teclas adecuadas Eso es Bueno pues nos vamos a la mejor parte del programa a la que más le gusta a Chema a la del dedo para arriba dedo para abajo para elegir también el MVP Mad Basket de esta jornada número 31 hemos terminado el mes tenemos que hacer el sorteo de la camiseta de Marcelino Huertas tenemos que ver a quién le damos el siguiente MVP de Mad Basket del mes pero vamos por lo importante a quién le das el dedo hacia arriba a quién le das el dedo hacia abajo y quién es para ti el MVP Mad Basket de esta jornada Chema Pues a ver le voy a dar el dedo hacia abajo a Urbas fue en la grada porque creo que en el peor momento han llegado esas tres derrotas visitantes y la última en casa en el peor momento de la temporada en el momento en el que tienes que estar más fino eso es de arriba al Cosur Real Betis por bueno me parece espectacular el momento de forma en el que en el que está y en el que ha llegado al momento clave de la temporada que es el el momento de salvarse y luego pues jugador Simón Fontecchio me parece que la exhibición que dio yo creo que estuvo al nivel de lo que nos tenía acostumbrados antes de llegar al Baskonia tanto con la selección italiana como en el Álvaro de Berlín pues me has copiado todo me tenía esas tres decisiones yo también así que voy a cambiar yo le voy a dar el dedo hacia arriba a Surneville a Basket me parece muy meritaria esa victoria en el último segundo y creo que se lo merecen en general por la segunda parte de temporada que llevan el dedo hacia abajo también se lo tengo que dar a Urbas porque se está metiendo el solo en un problema grave quizá tenían plantilla y han tenido rendimiento durante muchos partidos para no pasar tantos problemas y lo van a tener complicado y sin duda el MVP también se lo tengo que dar a Simone Fontekio muy buen partido 30 puntos 40 de valoración para esa victoria contra Unicaja otro de los que podría ser sería Chimamoneque que hizo un gran partido pero es verdad que su equipo al final perdió eso es así que nada Chema buen resumen de la jornada número 31 esta semana la tienes complicada ¿no? ¿estás nervioso? no, no estoy no estoy nervioso la verdad la semana complicada va a ser una semana larga pero también te gusta disfrutar estos momentos tenemos una cosa muy importante en el canal que me gustaría que la anunciaras esto se va a publicar en breves pero durante la semana tenemos una entrevista quiero que la anuncies bueno hemos hablado con muchos jugadores hemos hablado con muchos entrenadores hemos hablado con directores deportivos pero hay un elemento fundamental en el baloncesto que es la figura del árbitro con la que no hemos hablado y gracias a la Liga CB al Departamento de Comunicación y de Arbitraje pues bueno hemos podido entrevistar al árbitro Alfonso Olivares uno de los árbitros emergentes en la Liga Endesa un árbitro joven y bueno pues hemos tenido una charla con él en la que de verdad ha contestado a todo no se ha escondido de nada que va a ser muy edificante poder acercar también la figura del árbitro en nuestro canal pues nada esta semana publicaremos esa entrevista con Alfonso que la verdad que se portó de chapó y como muy bien ha dicho Chema muchísimas gracias al Departamento de Comunicación de la Liga Endesa bueno pues cedernos estas voces autorizadas y que aprendamos todos un poquito más de todos los agentes involucrados en este nuestro deporte el baloncesto con el que tanto disfrutamos así que nada hasta aquí este 2 contra 1 nos vemos en siguientes vídeos un saludo saludo perfecto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo